Hoy estamos hablando de la tarjeta de alimentares porque es posible gracias a las políticas de inclusión del gobierno nacional, se trata de un programa que lo que pretende es que todos puedan alcanzar la canasta básica, lo lanzó el Ministerio de Desarrollo de la Nación que estableció diferentes formas de entrega a lo largo de todo el país, en nuestro caso lo entregó al municipio que a través de Desarrollo Humano hicieron la estrategia y la logística de la entrega. A nivel país hoy hay 1.2 millones de tarjetas. Es importante hablar del cronograma de pagos de la tarjeta porque hay cierta confusión y es entendible. Tenemos, por un lado, el cronograma de pagos del Ministerio de Desarrollo que es de ese 1.2 millones de tarjeta específicamente que fue el 21 de este mes. Por una parte tenemos ese cronograma que es del Ministerio. Ahora, por otra parte, como no se van a entregar más tarjetas físicas y se van ampliando los requisitos para que mayor cantidad de personas puedan acceder al beneficio, se estableció que sea el CES el que establezca, quien sea el que lo paga y establezca el calendario de pago. Por eso es que hay dos calendarios de pago distintos. El de ANSES consiste, primero, los requisitos que se ampliaron, en realidad, déjame aclarar primero, fueron que se incluyeron de 7, hijos de 7 a 14 años, porque hasta ahora era de 0 a 6, y se incluyeron las madres de 7 o más hijos que tienen una pensión no contributiva. El calendario de pago es de 0 a 6, va del 27 de este mes al 2 del mes siguiente, de 7 a 14 años hay dos formas de pago. Una forma de pago es para las madres que ya tienen hijos menores de 6 y tienen la tarjeta, entonces lo perciben a través de la tarjeta, y por otro lado, para las que no tienen hijos menores de 6 y que se incorporan ahora al beneficio, entonces lo van a cobrar junto a las asignaciones familiares del 28 de este mes al 3 del mes que viene. Y por otro lado, esta de las madres que tienen la pensión por 7 hijos, que todavía no está establecido el cronograma, así que en los próximos días calculamos que lo vamos a saber, y los vamos a dar a conocer. Con respecto al monto, es un hijo son 6.000 pesos, dos hijos 9.000, y tres hijos o más 12.000 pesos. El alcance es para las personas que cobran la AUH con hijos de 0 a 14 años, es para las personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo para protección social, las personas que tienen hijos con discapacidad y cobran la asignación por hijos con discapacidad sin límite de edad, y ahora que se incorporaron las madres de 7 hijos o más que cobran la pensión no contributiva.